Estamos en todas las plataformas y por supuesto también en internet. En TVTiempo.cl les contamos el pronóstico en el momento que usted lo necesite. El domingo estuvo con nubes gran parte de la costa del centro, pero los valles estuvieron con sol al igual que la zona sur. Además se registraron chubascos en Magallanes. El lunes estará soleada la zona central y sur del país. Se esperan cálidas temperaturas. Revisemos el detalle. De nublado a despejado pasará la costa del extremo norte. En los valles de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta el cielo estará transparente. La máxima llegará a los 21 grados en Arica y 28 en Calama. Las playas de Atacama pasarán de cielo nublado a parcial, en tanto los valles gozarán de un día lleno de sol. La costa de Coquimbo dejará atrás un amanecer gris y dará paso a un día con pocas nubes. El interior estará completamente despejado. La costa de la región de Valparaíso despierta nubosa, pero se despejará con el paso de las horas. Los valles estarán soleados. San Felipe tendrá una máxima de 32 grados. Viña de Mar, 18. Las playas de O'Higgins dejarán atrás las nubes para dar paso al sol. En los valles de la región estará despejado. En el Maule, en tanto, disfrutarán de un día mayormente soleado. 30 grados será la máxima en Rancagua y 32 en Talca. Yugle y Bío Bío presentarán una que otra nube durante todo el día. La Araucanía pasará de cielo nublado a despejado. La máxima será de 20 grados en Temuco. Más al sur, los ríos y los lagos pasarán de cielo nublado a despejado. Además de una jornada templada después del mediodía, bajan un poco las temperaturas máximas en ambas regiones. 19 será en Valdivia y 16 en Puerto Montt. Ahí se empasará de cielo cubierto a parcial con algunos claros de sol, mientras que en Magallanes vuelven las lluvias. En el archipiélago Juan Fernández tendrán cielo nublado, lluvia en Rapa Nui y habrán nevadas en la isla Rey Jorge. La capital despertará con cielo despejado a primera hora. Les cuento que la mínima será de 9 grados. Durante la tarde, el sol y las altas temperaturas se harán sentir. Los termómetros registrarán una máxima que oscilarán entre los 28 y 30 grados, como pueden ver en pantalla. En la proyección a tres días, les cuento que en el norte, de nublado a despejado, estará la costa del tramo. Escasas nubes en los valles. En la zona central, la costa estará cubierta los próximos días, mientras que los valles tendrán días completamente soleados. En el sur, el martes, el cielo estará parcial. Se nublará desde el miércoles. Harán chubascos en Magallanes. Termina el informe del tiempo, pero le recordamos que de lunes a viernes usted puede disfrutar del circo de las Montini. No se lo pierda. Hasta pronto.